Voy a continuar por el momento en la dirección del departamento de Ageno Roca y ha sido promovido al grado del comisario Maldon y traigo a haber formalizado la licenciatura en seguridad en la Universidad Nacional de Santa María. Este ascenso del comisario llega con cuántos años de antigüedad en la policía? 26 años de servicio. Ha encontrado todavía con cierta juventud en la carrera policial. Digamos, un halago hacia la carrera que ha realizado dentro de la fuerza policial, ¿no? Sí, creo que es mérito del gran equipo de trabajo que me acompaña, la gente que siempre me ha rodeado, me ha apoyado a lo largo de la carrera, las distintas autoridades, por sobre todas las cosas, mi superior y mi subalterno. Uno mira hacia arriba y mira hacia abajo y la verdad que siempre, en todo momento, he tenido la suerte de estar acompañado de grandes personas. Me ha sabido guiar y me ha acompañado en este proceso. Así que creo que es mérito de todo ese gran equipo de trabajo y conforme a la departamental de Ageno Roca. Comisario Murieldo, ¿este ascenso lo hace permanecer en la departamental o sale de ese sector hacia otro lugar? Es una cuestión que queda sin nada al Estado Mayor Policial, a la jefa de policía, a su jefe y al Estado Mayor que lo acompañe, decidir a los destinos de cada uno de los comisiones más adores que han sido promovidos recientemente. Claro. O sea que, ¿dejarían de ser como a cargo de las departamentales? Ahora no, la jefatura de departamentales está a cargo de comisarios más adores. Bien. Ahora en la asignación de destinos, obviamente eso queda al mérito, queda a disposición de la señora jefa de policía, quien va a distribuir, ¿no es cierto?, los recursos humanos a la necesidad de cada uno de las departamentales. Está bien. Comisario Murieldo, también hubo otros ascensos importantes, ¿no? Sí, tal cual. Me quería tratar y en relación a eso, recientemente se han ido al grado de comisario, Franco Ezequiela Heredia, y aquí de la ciudad de Wincar, Blanco, que deja de cumplir funciones en el área de operaciones de la jefatura departamental, y ha sido asignado a la jefatura de surimpección número 2, con asiento de la localidad de Campillo. O sea, para ser más claro, lo que es el corredor de la ruta provincial 27, dentro del ámbito de la departamental de Roca. Bien. De la misma manera, asciende al grado de su comisario, que en el grado de los oficiales jefes, le da la roda de Vargas, que está a cargo de la comisaria del Instituto Jovite, y va a continuar en esta función por el momento. Correcto. Bueno. Dentro del... Para destacar, también se han promovido tres oficiales, el oficial principal Raúl Becena, y los oficiales impactores Aguilar y Torres, que también son chicos jóvenes, que están haciendo un excelente trabajo dentro del ámbito departamental, en distintas dependencias, con muy buenos resultados. Gracias. 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 Ivan